Nosotros esperamos tener, en primer lugar, una gran elección, una elección del entorno de los 30.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Vamos a votar la Dirección Nacional del Zunca, vamos a votar las direcciones departamentales y vamos a votar las direcciones de las ramas, esto es peaje, extractiva, cerámica y hormigón. Y estas elecciones se van a desarrollar en los días 28, 29 y 30 de este mes, en el horario de 7 a 18 horas, pero con la excepción de que las urnas que sean necesarias llevarlas fuera de ese horario para que los trabajadores voten en su centro de trabajo, van a ser enviadas para que efectivamente se pueda materializar el voto de los compañeros. ¿Qué condiciones tienen que tener aquellos que pueden participar? Bien, votan en primer término todos los trabajadores y trabajadoras de la industria, con la sola condición de ser trabajador de la construcción, no es necesario presentar ninguna documentación, estando en obra el trabajador vota, votan también los compañeros que están desocupados de la industria y votan también aquellos compañeros que están en situaciones, por ejemplo, de Banco de Seguros, Fonasa, DICE, etcétera, así como también los jubilados de la industria de la construcción que pueden ejercer el voto en estas elecciones nacionales del sindicato. Se presentan a nivel nacional cuatro listas, dos de las cuales hoy integran la Dirección Nacional del Zunca, son listas de carácter histórico en la contienda electoral, el compañero Daniel Diverio encabeza nuestro actual Secretario General, encabeza la lista 658, Pedro Porley encabeza la lista 58-4, Michel Pistón encabeza la lista 14-4-11 del Departamento de Maldonado y Álvaro Rodríguez encabeza la lista 20-23 del Departamento de Montevideo.